Gente, en este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de Ronald Koeman tras llegar a Barcelona tras sus vacaciones. Vamos a ver lo último de Leo Messi con dos noticias, el crack italiano que quiere el Barcelona de cara a la próxima temporada y el sueño de Laporta con Cristiano Ronaldo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con 5 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la advertencia de Tebas al Barça por Leo Messi. En el FC Barcelona aún no saben qué será de Messi. Su contrato termina el 30 de este mes. El 10 no ha dicho aún que sí. A partir de esa fecha, si seguirá o no. Laporta le apremió recientemente a dar una respuesta y le dejó el siguiente mensaje. Nos ayudaría mucho que nos dé el sí en cuanto antes, dijo el presidente. Pero Javier Tebas ha querido primero advertir al club. En caso de que esa respuesta sea afirmativa, tendrán que abrocharse el cinturón. Y dijo lo siguiente. El FC Barcelona, con la masa salarial que tiene, está excedido. Para que pueda incorporar a Messi, tendrá que haber reducciones de salarios de jugadores. Conocen las normas. Por cada 100 que se ahorren, pueden incorporar 25. Tendrán que intentar todos los fichajes que estén anunciando dentro de esa norma, dijo durante la presentación del informe económico financiero de la Liga. El club debe sacar la calculadora para poder cumplir con las normas del fair play financiero. Tienen que hacer un esfuerzo importante de reducción de masa salarial actual para incorporar a esos jugadores. Están en camino de hacerlo. Nos lo han contado y confiamos en que lo hagan. Así dijo Tebas, que también ha desvelado que de los 746 millones de aumento de deuda neta de los equipos del fútbol profesional español, aproximadamente la mitad corresponden al conjunto azulgrana. Ha asegurado que no se va a flexibilizar el límite para el Barça, que según la última actualización de enero de 2021, era de 347 millones de euros, el segundo mayor importe solo detrás del Real Madrid, con 473. Dijo lo siguiente Tebas, no se va a flexibilizar. Lo que cuenta el buen camino es las operaciones que está haciendo el Barça. Nosotros no hacemos una norma para Messi. Los anteriores y los actuales gestores saben lo que hay. Decimos que va por buen camino por todos los esfuerzos que está haciendo el Barça para reducir su masa salarial. Esperemos que sigan por el buen camino. No va a haber una norma especial. El domingo leía al presidente del Barça decir que esperaba que la liga sea razonable. La norma sí lo es. No vamos a hacer nada especial. Profundizó Javier Tebas. Para el ejecutivo de la patronal de clubes profesionales de fútbol, la gravedad de la situación del Barça depende, como en otras compañías mercantiles, de los recursos que pueden generar y cómo estructure la deuda. El Barça comentó lo siguiente. El Barça, que es el primer equipo del mundo en cifra de negocio, lo que tiene que hacer es estructurar su deuda. Si lo hace correctamente, contando con que ya aprobaron reestructurar 525 millones de euros, su situación no será complicada. Ha valorado Tebas. Según él, la situación del conjunto azulgrana se debe sin duda a la pandemia, pero también a que siempre han llevado al máximo su límite salarial, lo que le ha dejado con menos margen de maniobra ante el golpe económico del coronavirus, que ha restado 1999 millones de ingresos al fútbol español en dos temporadas. Por tanto, chicos, mucho ojo en el Barça con estas palabras de Javier Tebas. Vamos ahora, chicos, a hablar de Leo Messi y el brutal registro que va a igualar este próximo partido. Otro récord para Leo Messi en el Argentina-Paraguay de la tercera jornada del Grupo A de la Copa América. El 10 empatará con su excompañero en el Barça, Javier Mascherano, como el futbolista que más veces defendió al albiceleste. Serán 147 internacionalidades. Leo ya es el máximo goleador de la historia de su selección, con 73 goles. Y en el torneo continental que se está disputando en Brasil, se subirá al podio en solitario como el futbolista que más jugó con Argentina. A las puertas de cumplir los 34 años, el astro de astros tiene unas estadísticas descomunales, ya sea vestido de blagurana o albiceleste, a lo que hay que sumar los intangibles que aporta. Por esto es el mejor de todos los tiempos, pese a quien pese. En esta Copa América en tierras brasileñas, Leo Messi está llevando a hombros a una rejuvenecida selección. Marcó en el debut contra Chile a otro ex del Barça, el meta Claudio Bravo, en un espléndido libre directo. Y volvió a ser clave en el triunfante Uruguay de Luis Suárez, gestando una asistencia a medida al vético Guido Rodríguez. Su seleccionador Lionel Scaloni está encantadísimo con la aportación del crack Blaurana. Dijo lo siguiente, creo que el liderazgo de Messi siempre es el mismo adentro de la cancha, afuera es un chico espectacular que lleva adelante al grupo como lo ha hecho siempre. Asegura al técnico, la victoria ha inyectado autoestima y bonanza al conjunto de Scaloni, que ahora busca su confirmación en el torneo en un choque que exige, como todos los encuentros con Paraguay. Por tanto, brutal la cifra de internacionalidades para Messi, 147, igualando a Javier Mascherano. Y vamos a hablar ahora chicos de otra brutal noticia. Y es que aseguran que Laporta sueña con Cristiano Ronaldo. Llamativa información la que acaba de publicar el diario ASS. Según cuenta el periodista Javier Matallanas, el actual presidente del Barça Joan Laporta, ha comenzado a valorar muy seriamente la posibilidad de lanzar sus redes sobre Cristiano Ronaldo de 36 años. El dirigente quiere aprovechar el hecho de que el futbolista no se siente del todo cómodo en la Juventus para cumplir el sueño de reunir en un mismo equipo al portugués, con el que ha sido su principal rival en estos últimos tiempos, el argentino Leo Messi. Para lograrlo, Laporta tendrá que picar piedra. En primer lugar, el dirigente deberá ganarse la confianza de CR7 y su agente, el mediático Jorge Méndez. Aunque ambos están abiertos a estudiar un cambio de aires, cuesta mucho creer que el Barça disponga ahora mismo del potencial económico necesario para colmar los anhelos económicos de uno y otro. A continuación, la entidad deberá negociar con la Juventus. Los Bianconeri valoran la salida del luso, pero no harán regalos. Consciente de ello, Laporta trataría de cerrar una operación que implicaría el desembarco de Cristiano en el Camp Nou en calidad de cedido y el aterrizaje en tierras turinesas de dos de los actuales integrantes del cuadro catalán. Se habla de Griezmann, Coutinho o Sergio Roberto. De cómo pagarían el salario de CR7 ni se habló. Aunque si se avanza, se plantearía una cesión y la ficha del portugués saldría de los salarios que se quita de los que se irían a la Juventus. Así concluyó el citado Matallanas. Y es que aquí podéis ver el artículo del periodista en el diario ASS. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que es posible la llegada de Cristiano al Barcelona? Vamos ahora chicos a hablar del interés del Barcelona en Lorenzo Insigne. Según cuenta Sport Italia, además de por su talento y polivalencia, el ariete resulta atractivo por el hecho de acabar contrato en 2022 y no haber dado aún pasos decisivos para ampliarlo. En el Camp Nou entienden que si se niega a ampliar, el Nápoles se verá obligado a darle salida este verano por una cantidad razonable vinculado al cuadro de San Paulo. Desde el arranque de su carrera, Insigne es ahora mismo uno de los grandes referentes de un cuadro celeste que de buen seguro hará todo lo posible por evitar su marcha. Suma 397 partidos oficiales, 109 goles y 85 asistencias. En la actualidad, el ariete brilla también con la selección italiana absoluta. Por tanto chicos, aquí dejamos el interés del Barça en este internacional italiano. Y vamos a hablar ahora chicos de las palabras de Ronald Koeman recién aterrizado al aeropuerto del Prat. El técnico llegó a la ciudad condal para empezar a preparar la próxima campaña y reconoció en el aeropuerto que lo pasó mal en los días en los que el club debatió su continuidad. Si bien dio a entender que no había rencores con el Barça, dijo lo siguiente. Han sido 10 días incómodos por ambas partes, hemos tenido reuniones importantes y tanto el club como el presidente, como yo, tenemos muchísimas ganas de afrontar la nueva temporada. Son cosas que hemos hablado y no hay problema con el club, explicó Koeman a los medios. Agregó lo siguiente. Cuento con todos, estamos trabajando en mejorar nuestra plantilla, pero no es bueno hablar de posiciones. Eso sí, para ganar todo hay que mejorar cosas. Además, continuó diciendo el técnico neerlandés, Koeman se sintió encantado de la llegada de Depay, Agüero y Eric García y volvía a recalcar que espera que Leo Messi se quede. Dijo lo siguiente. De Messi no sé nada. El club está intentando llegar a un acuerdo. Es muy importante para el futuro del Barcelona. Por tanto, estas son las declaraciones de Ronald Koeman. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!